torre gsi como el origami cocokali espacio dinámico y flexible torres tours duo 1000 museum es una escultura esta y más información tenemos para ti en actual este edificio estará ubicado en la ciudad de cancún será una construcción mixta que contendrá comercios oficinas casas particulares y hoteles el proyecto del estudio sans pont arquitectura contempla una estructura amigable con el medio ambiente tendrá 20 niveles y dos cuerpos verticales conectados mediante puentes habitables con un jardín interior que le dará vida al edificio para maximizar la autorregulación de su temperatura la torre gozará de una fachada ventilada de aluco bonds en forma de escamas lo cual la protegerá del sol en su cara poniente la fachada oriental estará recubierta con un juego de cristales serigrafiados sand blesteados y transparentes desde donde se podrá ver el verde campo de golf de puerto cancún y el azul del mar la torre gsi tendrá dos niveles de estacionamientos integrados con vegetación en talud y una plaza pública elevada que hará las veces de gran balcón urbano la forma que presenta el diseño de este complejo arquitectónico ya es considerada por muchos como una verdadera pieza de arte un modelo de educación alternativo que incorpore a la sustentabilidad económica social y del medio ambiente para una mejor calidad de vida es la propuesta del despacho mexicano a te 103 premiado en la edición latinoamericana de los soul team awards 2014 el proyecto bautizado coco cali revaloriza una parte importante de la educación digna para la población rural del país visionando una escuela ubicada en la localidad de san andrés payuca puebla el recinto ofrecerá actividades que solucionen los problemas reales de la comunidad y se basa en un modelo que hará funcionar a marcha de reloj suizo un método de enseñanza fincado en los principios de la agricultura at 103 ha desarrollado su concepto exitosamente en diferentes áreas edificios residenciales casas particulares oficinas espacios culturales y escenarios televisivos son ganadores de la medalla de plata en la bienal de arquitectura mexicana de 2009 y sus fundadores francisco pardo y julio amescua están reconocidos por la revista londinense wallpaper entre los 50 arquitectos actuales más destacados una antigua zona industrial ubicada a las orillas del río sena en parís francia albergará uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos de ya nobel las torres tour su el cual busca convertirse en un imán para futuros negocios inmobiliarios en la capital francesa el proyecto consta de dos torres que albergarán un hotel de ocho pisos oficinas comercio un restaurante jardines y balcones verdes así como un nuevo acceso al río destaca del concepto la forma de vea simétrica que se busca creen ambas torres lo cual le adjudicó el proyecto ya nobel mismo se espera de inicio en 2016 y se ha inaugurado en 2020 la torre residencial más prestigiosa del centro de miami será una fusión sin precedentes de arte arquitectura y diseño one thousand museum consta de 62 pisos con 83 residencias con impresionantes vistas de la bahía de viscain y del océano atlántico el contraste entre el robusto exoesqueleto y el radiante esplendor cristalino de la fachada de cristal es una de las características que lo definen otra de las características es la integridad en la cual la forma sigue a la funcionalidad las curvas de su esqueleto reflejan la organización interior de los 62 pisos que se elevan desde el podio de entrada hasta las plantas con instalaciones no olvides visitarnos en enlace arquitectura puntocom para más información así como nuestras redes sociales suscríbete a nuestro canal y recibe las mejores noticias por actual